¡Ay, Bernardo! Ok, pásame Minecraft completo. ¿Qué? Minecraft, no puede ser. Mató. ¿Qué prefieres? Que te bomba tranquilamente. ¿Qué prefieres? Que te bomba tranquilamente. ¿O te vas a dar la vuelta y te vas a considerar lo normal? No, ¿verdad? No, te va a caer en la espinada. Buena elección. ¿Qué? 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 Adiós, buen ciudadano. ¡Hanlado aquí! Gracias.